El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Aquí estamos, una vez más, para hacernos la vida mejor, como padres, como cuidadores, educadores, como gente que se relaciona todos los días con niños. Bienvenidos a Paso a Paso. Antes de empezar, ¿cómo se acuerdan ustedes de ver paso a paso? ¿Cómo se aprendieron que había un paso a paso? ¿Lo recuerdan? ¿Lo apuntaron en un tablerito? Yo puse una notica en la nevera, se repiten todos los días, tengo que ver paso a paso a las dos, tengo que ver paso a paso a las dos, que no se me olvide ver paso a paso a las dos. ¿Cómo lo hacen? Porque tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy. Moni, ¿cómo vamos? Y con mi camiseta. A ver, haz memoria, haz memoria. Chao memoria. Chao memoria. Ahora soy mamá. Buenas tardes a todos y de una vez le doy las gracias hoy a quien me viste, arroba nomás sopa mamá. Esta bloguera que sacó una colección divina para el día de la madre, entre ellas pues está esta de chao memoria y no me llamo mamá y otra que me gusta mucho que dice mamá, 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 todos los días, toda la vida. Entonces pues nada, a Tata muchas gracias, quienes estén interesadas pueden seguirla en arroba nomás sopa mamá y miran toda la colección. Hicimos unas fotos muy lindas el fin de semana con varias mamás también que seguramente van a reconocer para apoyar esta mujer emprendedora, mamá, bloguera y pues aquí estamos luciendo sus modelos. A Tata muchas gracias porque me parecen divinas, la tela es una cosa loca y pues por supuesto la idea genial. Chao memoria, ahora soy mamá, aunque hay cosas que se lo recuerdan a uno todos los días. Que es mamá, que es papá, pues sobre eso es nuestro programa de hoy, más que de la memoria es sobre las estrategias de aprendizaje. Sabemos cómo aprenden nuestros hijos, cuáles son sus facultades, sus fortalezas a la hora de aprender, cómo aprendimos nosotros, cómo podemos implementar formas de estudio con ellos, cómo es nuestra memoria, cómo es la memoria de ellos, cuántos tipos de memorias hay, hablan de memoria corto plazo, de memoria largo plazo, hay personas que hablan de 40 tipos de memoria diferentes. Pues bueno, vamos a hablar un poco de eso hoy, espero que se acuerden del teléfono 268-6033 si no se los recuerdo para que llamen y nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias sobre el tema de cómo estudian con los hijos, cómo han hecho para que ellos aprendan mejor, porque aunque uno no lo crea también tiene que aprender a aprender. Sobre todo eso, cómo hacer, y esto es lo que me llama la atención del tema de este nuevo modelo de estrategias de aprendizaje, cómo hacer para que aprendan más allá de que lo memoricen, porque uno es capaz de memorizar, digamos, varias cosas, unos niños más que otros, las retienen bien, pero realmente la aprenden, es decir, luego la saben usar, la saben reproducir, la saben comunicar, la saben implementar, encuentran soluciones, no necesariamente con esa respuesta, sino a partir de esa respuesta, cómo le doy solución a X o Y situación de la vida, que me parece a mí lo más importante, pues para el resto, eso sí, como siempre hemos dicho aquí, ve riondo, ve riondo yo que me gradúe sin Google, ¿no? Ve riondo, pero sí, es que uno como papá ahora, pues quiere educar bien a sus hijos, que sus hijos aprendan muchas cosas, que las sepan interpretar, que las sepan manejar, que las sepan comunicar, que puedan hacer análisis a partir de ellos, porque uno se pregunta, ¿quiere hacer mi hijo cuando le toque una entrevista de trabajo, por ejemplo? ¿A usted cómo le iba, por ejemplo, con la comprensión de lectura? Con la comprensión de lectura, bien, siempre me fui bien. Y a mí me iba fatal. A mí ese tipo de cosas, muy bien, con los razonamientos, con lo matemático, muy mal. Yo lo decía en el promo, yo a veces tengo memoria fotográfica, pero no porque me acuerde de todo lo que veo, sino porque le tengo que tomar una foto a todo para acordarme a acordar después de las cosas. Esa es la vaina, que por ejemplo a mí me leían y me preguntaban y en blanco, pero si yo hacía como un mapita mental, luego en el examen me acordaba de mi mapa, que yo misma había diagramado y encontraba todas las respuestas. Pero insisto, eso se quedó en los mapas, ya hoy no me acuerdo, se me borró la foto. Entonces, bueno, este nuevo modelo que hoy traemos propone estrategias de aprendizaje para que realmente eso del aprendizaje surta efecto. Uno tiene buena memoria, dice, para algunas cosas, la memoria selectiva que llaman. Yo tengo buena memoria para aprenderme libretos, canciones, cosas, para ir cosas de la vida cotidiana que después no recuerdo. A mí me cuesta, por ejemplo, mucho, a pesar de que me considero alguien visual, recordar los rostros de las personas. Y me pasa mucho con invitados de este y de mil programas, que me los encuentro por ahí. Y los nombres, quién es, quién es, quién es, quién es, pero eso nos suele pasar a todos. Bueno, a lo mejor esas estrategias también podamos implementarlas nosotros para nuestra vida cotidiana y pues mejorar, porque bien dicen, el ejemplo es el que educa. Ahora, con esto de las estrategias de aprendizaje, nuevos métodos de aprendizaje, nuevos medios de aprendizaje, han surgido lo que se ha denominado como la generación de los millennials. Y pues este video habla, ustedes al final podrán tomar partido. ¿Es usted un millennial o un exterminador de millennials? Miren esto. ¿Qué tal la entrevista? Bueno, creo que hay que cambiar la estrategia, definitivamente. Bueno, muy divertido, pero sí habla de mucho de lo que nos encontramos hoy día. Y se declaró exterminadora de millennials. Completamente. Completamente. Muy bien, pues este es nuestro tema de hoy. Estrategias de aprendizaje, la línea queda abierta, 268-6033. Y por ahora nos vamos con nuestra experta en Paso a Paso. Está con nosotros Elisa Peláez. Elisa, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Gracias. Elisa Peláez, psicóloga, magíster en neuropsicología, además. Bienvenida. Gracias. Elisa Peláez, hoy hablamos de estrategias de aprendizaje que se definen, nos entienden como qué. Parece muy obvio, pero pues concretamente, ¿de qué estamos hablando? Bueno, las estrategias de aprendizaje son todo, es todo lo que disponemos a la hora de alcanzar una meta en el aprendizaje. Eso suena muy obvio, pero realmente en los niños y en los adolescentes es uno de los obstáculos más grandes a la hora de poder responder bien ante la exigencia académica. Entonces, los niños se plantean un objetivo o el adulto le plantea un objetivo y es todo lo que ellos disponen para alcanzar ese objetivo. Pero estrategias de aprendizaje, digamos que ha habido toda la vida, desde los reglazos, la parada en el rincón, bueno, los métodos que han utilizado, ¿cuáles son como los más tradicionales para que los niños estudien y aprendan? Bueno, realmente el enfoque de nosotros es un poco más desde la base neuropsicológica. Pero antes de hablar de ese enfoque, los tradicionales, como para que todos aterricemos con los que hemos crecido, quizá muchos de los padres de hoy, ¿cuáles han sido sus métodos tradicionales de aprendizaje? El tradicional repetir como una lora, sentarse a leer simplemente un libro varias veces, darle un repaso a las páginas de los textos o del cuaderno donde tome notas. Es los que uno siempre se encuentra a la hora de contrastar porque hay un mal desempeño académico y unas malas estrategias de aprendizaje. ¿Y esos métodos que tienen de malo? ¿Por qué no resultan siendo tan efectivos cuando de evaluar se trata o de poner en práctica o a prueba lo aprendido? No siempre tienen algo de malo, hay personas a las que eso les funciona. Lo que pasa es que son, yo siempre lo explico de la siguiente forma y es que pienso que es un asunto incluso social, un problema social. Y es que yo como aprendo, enseño. Entonces el sistema académico está alimentado de las personas que aprenden de esa forma. Entonces enseñan solamente de esa forma, que es hablando, dictando una clase, parados, repitiendo. La otra persona copiando un montón de información de corrido, incluso una sola tinta. Y cuando los niños se van a enfrentar a lo que decías ahorita, entender esa información, analizarla, a aprender, no solamente a memorizarla, sino a aprenderla. Entonces ya el procesamiento de mi forma de procesar la información de pronto no coincide con esa forma de aprendizaje de cómo me enseñaron. Y yo llego a un momento en el que hay un bloqueo y no puedo hacer, no es efectivo. Pero entonces Elisa, digamos que hay que diferenciar como dos conceptos, que serían los métodos de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje y las capacidades de aprendizaje que tenemos cada uno de nosotros. Porque entiendo también que hay personas que son más visuales, más auditivas. Entonces digamos que para cada forma que tenga uno de aprender hay una estrategia también. Pero más que capacidades para aprender es como, ¿qué diría eso? Maneras de aprender. Hay dos cosas ahí. Capacidades, digamos que esto que vamos a hablar se explica en condiciones normales, cuando todas mis capacidades están en pleno funcionamiento, ¿cierto? O sea, partimos de la base que todos somos iguales para aprender. No, de que la atención esté bien, la memoria, que no haya ninguna dificultad, ¿cierto? Esas son las capacidades para aprender. Las estrategias para aprender, y lo que hablas de ser visual, auditivo y demás, es un pedacito de las estrategias que son, digamos que la parte sensorial de la entrada de la información. Pero es un pedacito de las estrategias, ¿cierto? Es simplemente por dónde entra la información a nuestro cerebro a través de los sentidos. ¿Y cómo podemos ser? Visuales, auditivos y kinestésicos. Ajá, pero digamos que eso es muy reduccionista y no se reduce solamente a eso, ¿cierto? Yo puedo también entonces necesitar, a veces puede que los colores me estimulen un poco más, puede que yo requiera un ambiente donde todo esté más tranquilo. Entonces, escoger y conocerme también es un asunto de autoconocimiento, donde yo sepa cómo soy más óptima para aprender. Ya cuando estamos en el mundo laboral, si uno le pregunta a un adulto, un adulto te puede decir un poco más cómo se siente más a gusto trabajando y cómo es más productivo. Pero los niños en la vida académica no. Ellos simplemente, como el adulto le diga o como al mejor de la clase le vaya, ellos imitan. Y muchas veces no son efectivos. Entonces, ¿qué hacemos? Le enseñamos a ese niño particularmente lo que el adulto aprende ya en la vida laboral y es, bueno, a mí me gusta ponerme unos audífonos para poderme concentrar mientras que tengo que pensar o mientras que tengo que ser creativo. Y eso, digamos, esa manera de interpretar a cada niño llevado a la práctica que vendrían siendo las estrategias de aprendizaje, ¿qué es lo que ustedes entonces proponen? Bueno, entonces, es un programa, se llama el programa de aprendizaje de estrategias metacognitivas de growth. Es un término pues muy complejo, pero la metacognición son todas esas habilidades que yo utilizo para aprender algo y saber cómo, cuándo y dónde utilizarlas. Entonces, ¿qué hacemos concretamente? Le enseñamos al niño todas esas habilidades que existen, cómo, cuándo y dónde utilizarlas. Entonces, como vemos aquí, tenemos una herramienta que es un planeador donde tenemos unas ayudas visuales, unos stickers donde hay estrategias como mapas mentales, líneas del tiempo, resúmenes, mapas conceptuales, también ayudas visuales para motivarse. Tú puedes, lo vas a lograr, que son muchas veces hay bloqueos por autoverbalizaciones negativas donde los niños dicen no soy capaz, me va a ir muy mal. Recordatorios como que tengo un quiz, que tengo que hacer una tarea, un grupo de estudio. No hay uno que diga saquen una ojo. Dios mío. Todavía tengo que saber ellas con eso. A priorizar que ahora las de la vida real nos van a contar. Ellas como priorizan los temas que mejor se saben y los temas que les dan dificultad, porque tendemos siempre a estudiar, por ejemplo, lo que más no sabemos, las actividades de tiempo libre que son tan importantes para nosotros en la planeación y en la motivación. Es fundamental incluir en la semana a los niños que ahora tienen agendas de ejecutivos. Lo primero que les hacemos poner en un planeador es si tienen una fiesta, si tienen un cumpleaños, si van a una clase que les gusta. Eso es lo primero que se ubica en la planeación de la semana. Después vemos cuánto tiempo queda para dedicarle al estudio y ahí jugamos con eso para ayudarles a organizar su semana y poder ser efectivos a la hora de utilizar ese tiempo y aprender. Pero me llama la atención eso porque se está priorizando, digamos, lo que tradicionalmente queda para el final. Primero el estudio y después miramos si vamos a la fiesta, si va a la clase, si va al partido de fútbol y eso. Aquí es primero la vida. Exacto. Amplíame un poquito, ¿por qué se le da prioridad a lo otro? Bueno, hemos encontrado que normalmente el desequilibrio es total con, o sea, el mensaje no es que lo otro sea la prioridad, ¿cierto? Sino que hacemos como un contrapeso porque siempre la prioridad es las obligaciones. O sea, que hay que decir, si no va a la fiesta, no estudia. Más que eso es educar, educar en la casa y a los niños a siempre sacar tiempo para lo que nos motiva. Si no hay actividades de tiempo libre, si no hay espacios donde yo me relaje y me tranquilice, no hay desarrollo de la creatividad, no hay desarrollo del pensamiento crítico, no hay, pues no se establece el aprendizaje como tal. Para niños y en todos. En todas las. Sí, porque lo aplicamos en la parte laboral también para los adultos. Sí, hay completo soporte en evidencia de eso y es lo que le intentamos enseñar a los niños. Nunca va a haber un exceso de fiestas de cumpleaños en una semana y obviamente también les, digamos que ese acuerdo al que llegamos con los niños es, mira, digamos que es muy visual. Entonces los niños pueden ver su semana, porque por ejemplo, niños que les gusta jugar fútbol, entonces ven la semana llena de baloncitos de fútbol, que es uno de los adhesivos, y al lado llena de mapas conceptuales. Y uno los invita y dice, mira qué semana tan equilibrada. Si tienes esto que te gusta mucho y también tienes esto otro que es la responsabilidad, que es lo que tienes, con lo que tienes que responder. Y para los niños es un panorama distinto. Les preguntamos, ¿qué sientes de estudiar un domingo? No es que el domingo no me gusta estudiar, ok, entonces no importa si el lunes nos toca estudiar el doble, no, no importa, pero el domingo no estudiar, es que así somos los adultos. Los adultos elegimos cuándo queremos hacer las cosas, es enseñarle a un niño desde chiquito a que maneje su tiempo con responsabilidad y según su gusto para que sea más efectivo. ¿Cómo se define la manera más conveniente o la estrategia de aprendizaje más conveniente para un niño? Pues ya entendimos que todos aprenden de manera distinta, que lo que le funciona al uno, al otro no le funciona. Entonces, ¿cómo se determina? ¿Qué entran a evaluar ustedes en un niño a la hora de recomendarle una estrategia de aprendizaje? ¿Y qué pudiéramos tener en cuenta los padres en la casa, que pues no accedemos a un curso, ni a un acompañamiento, ni a una asesoría tan directa, como para interpretar un poco la manera correcta en la que nuestros hijos aprenderían de manera más fácil? Bueno, nosotros iniciamos el programa con un cuestionario, con unas preguntas súper cotidianas, donde empezamos a indagar si son niños que requieren, como en tres vías, que era un poquito lo que preguntabas ahorita, si visual, auditivo y anestésico. Lo que pasa es que eso está ya muy trillado, pero es un poquito en esa línea y es analizar si los niños requieren mucho movimiento a la hora de las sesiones de estudio. Entonces, conflicto clásico, es que no se queda quieto, no me lo aguanto cuando se sienta a estudiar. Entonces, uno hace unas preguntas que es difícil transmitirlas ya, pero de pronto se le hacen una idea las personas que estén viendo el programa. Si de pronto requiere demasiado movimiento, no se concentra, está jugando siempre con el lapicerito. Si se queda dormido en las sesiones de estudio, porque el cerebro requiriera movimiento para poder mantener sus funciones alerta. Lo otro es personas que siempre acompañan lo que explicabas ahorita tuyo, siempre acompañan de mapitas, de dibujos, quieren hacer los títulos de un color, quieren utilizar marcadores para apoyarse, que requirieran de pronto ayudas muy visuales y poco estudio hablando simplemente, ¿cierto? Sino siempre recurrir a herramientas muy visuales. Y personas que definitivamente lo visual, los colores, los mapas, los desconcentran. Que hablando simplemente y dando una repasada, con eso tienen. Que durante las clases no toman nota y aprenden y están pendientes del profesor, ¿cierto? Entonces lo primero es que hacemos como una clasificación en esos tres grupos y de acuerdo a eso hay unas estrategias ideales para cada uno, que de pronto ahorita las niñas les cuentan en detalle de qué se trata. Que ahí, Elisa, lo ideal es identificar, digamos, en cuál de esos aspectos es más fuerte, sin buscar necesariamente que haya que tener las tres cosas. No, la idea al revés es fortalecerse en alguno de esos tres. Identificar y fortalecer. Como abrazarlo y decir, listo, yo aprendo así, yo no voy a volver a quedarme quieto estudiando si lo que yo requiero es moverme. ¿Pero se pueden combinar, por ejemplo? Claro, si me funcionan todas, súper chévere funcionarlas. No hay un ideal, ¿cierto? No es que tenga que ser una o dos o las tres, sino que lo que me funciona es un proceso de autoconocimiento. Yo decir, a mí me funciona demasiado bien la técnica del profe que ahora ellas la van a recrear, que es pararse en un tablero a hacer mapas conceptuales, pero mientras me estoy moviendo. Eso es una estrategia visual y muy kinestésica. ¿Cómo a qué edad empiezan los niños a necesitar de estas estrategias? Obviamente depende como del modelo educativo, pero más o menos, ¿en qué momento, dice uno, llegó la hora? Además, porque para hacer un autoconocimiento se necesita pues como cierto nivel de desarrollo. Más o menos a los nueve años los niños ya empiezan, además, a aprender contenido que requiriera de una organización de la información un poquito más compleja. Antes los temas son muy concretos y estas estrategias, además, digamos que en términos de estimulación, uno no debe enfocarse en un solo estímulo cuando están muy pequeños. Entonces, más o menos a los nueve años es una buena edad para esto. Nueve años. Independientemente del tipo de aprendizaje, de la estrategia, todos para aprender necesitamos memoria, ¿sí? Y luego se da el segundo paso de aprender. Si uno memoriza, luego aprende. Pero hay varios tipos de memoria, también uno empieza a leer y se encuentra con diferentes tipos de memoria. Existen diferentes tipos de memoria, pero digamos que esas son unas funciones automáticas del cerebro un poquito más complejas, que no, digamos que se van a dar sí o sí independiente de uno como trabaje, ¿cierto? Pero están directamente relacionadas con lo kinestésico, auditivo, visual o nada, o también van por otro lado. Por otro lado, esa es la entrada sensorial de la información. El tipo, lo que pasa es que es como, para los niños, es como la forma de la entrada de la información como yo más fácil voy a memorizar. Y esa es la relación con la memoria que tiene. ¿Hay unos niños con más memoria? O sea, ¿la capacidad de la memoria sí es expandible? ¿O nacemos con cierto nivel de memoria y ya se acabó? Matera y ya. Digamos que uno puede hacer una medición en cierto momento de la vida y hay unas pruebas que te dicen un potencial que es como la inteligencia, como el coeficiente intelectual, que te diría el potencial que tú tendrías para desarrollarlo. Pero eso, como todo en el desarrollo, tiene mucho de ambiental y mucho de lo que tú biológicamente traigas contigo. Estaba pensando, Moni, en una pregunta, pero la voy a hacer después de recibir a nuestra llamada, porque además me alegra que sea la llamada de un educador. Gabriel está en la línea, 268-6033. Gabriel, bienvenido a Paso a Paso, ¿cómo estás? Buenas tardes, un abrazo. Buenas tardes, un abrazo, muchas gracias. Gabriel, además de ser educador, ¿eres papá también o no? Sí, sí, claro. Mis hijos ya están grandecitos. Sebastián tiene 24, Simón tiene 21. Perfecto. ¿Y cuál es tu aporte, Gabriela, a nuestro tema y qué bueno que hayas llamado? Sí, soy profesional egresado, soy licenciado en educación física, 30 años de experiencia, ya estoy retirado y quería compartir algo muy importante. Este programa es maravilloso, es extraordinario, no solamente tiene que ver los mamás, también lo vemos papás. El detalle, como síntesis de mi experiencia de 30 años, simplemente quisiera aportar, somos seres singulares de inteligencias múltiples y capacidades diversas. Cuando yo, imagínate, yo tengo 58 años, cuando a mí me tocó ir a la escuela, me tocó ir a la escuela, la fila buena, la fila mala y la fila regular, y utilizar un solo método de pedagogía. Entonces, es un programa muy valioso, porque en el hoy, en el aquí y en el ahora, se respeta la singularidad y esta propuesta maravillosa, extraordinaria, acorde a las necesidades básicas de cada ser. Gabriel, súper el aporte, muchísimas gracias. Ratifica lo que aquí tanto nos hemos esforzado como en comunicar, y es pues cada niño desde su nacimiento va a su ritmo, tiene intereses distintos, por ende, la inteligencia emocional juega un papel muy importante, y pues aparecen estas estrategias que hacen no solamente despertar el interés de padres, madres, sino también educadores, abuelos, cuidadores, porque el aprendizaje no solamente está directamente relacionado con lo académico, todos los días aprendemos, estemos donde estemos, y hay diversas maneras de aprender y los niños llevan su proceso. Esto, que lo valore un educador, a mí me parece supremamente valioso, porque si bien hemos venido renegando mucho del sistema tradicional, de la educación, sí han hecho un esfuerzo por cambiar, cosa que a mí me parece muy compleja, porque es que esto de que algo sea tan personalizado, pues con dos, tres, cuatro, cinco niños, vaya y venga, pero con 20, 30 muchachitos, ¿uno cómo hace para enseñarles a todos según su manera de aprender? Yo creo que hay ahí una cosa que todos tenemos que aterrizar, y es primero, que ya lo dije alguna vez que vine, uno aterrizar un poquito, que el cerebro no es tan único y tan exquisito, pues como que hubiera que desarrollar en un salón de 30 niños, 30 formas de aprender, ¿cierto? Hay más generalidades y realmente pudiéramos desarrollar, hay una teoría que es el desarrollo, una pedagogía que es desarrollo universal del aprendizaje, donde lo que me sirve para ciertos niños, me pudiera servir para todo el grupo, ¿cierto? Lo que sí es universal es aprender a partir de la emoción, ¿no? También, pues pudiera ser una de esas estrategias, ¿cierto? Pero vamos hacia allá, es que la educación es una cosa demasiado compleja y a veces desde afuera suena súper fácil y súper práctico y la gente hace críticas muy fácil, pero es que la educación es tan compleja, es la familia, es los papás, es que tiene un montón de barreras, es que los educadores quieren, sueñan cambiar el mundo y es muy complejo, no es tan sencillo, pues. Es más complejo que la maternidad misma, con eso les digo. Pero yo creo que ahí los profesores juegan un papel fundamental porque en ese proceso de uno identificar también esas estrategias de aprendizaje con sus hijos, lo digo además por mi experiencia con uno de mis hijos, el tema del movimiento y uno como papá es, pero, séntate a la tarea, quédate quieto, quédate quieto. Y cambiamos como familia, digamos, algunas estrategias con él porque fue la profesora la que nos dio, yo ya entendí que él necesita movimiento y puede no estar sentado en el puesto, pero él atiende, él responde bien, cumple con la tarea, entonces, digamos, es una forma diferente. Tal vez nosotros no lo habíamos percibido y fue la profesora... Punto para la profe. Punto para la profe, absolutamente. Porque muchas veces ellas, en medio de ese mar de emociones de tantos cerebros diferentes, sí, aunque uno no crea, logran identificar esas diferencias y pueden convertirse en una guía fundamental para uno. Son unos cambios muy sencillos realmente que pueden hacer un gran impacto. No son 24 formas de aprender, son unas poquitas que pueden hacer un impacto y yo sí creo que los colegios lo están implementando. Genial, vamos por buen camino entonces y nosotros nos vamos a la pausa. Ya regresamos con este tema de los estilos y las estrategias de aprendizaje. Vamos con el dato en Paso a Paso. Los alumnos que utilizan técnicas de aprendizaje aumentan considerablemente su rendimiento. Además, ayudan a formalizar una comprensión auténtica de los contenidos en lugar de un aprendizaje memorístico y superficial. Ya regresamos a Paso a Paso. Listo. Sí, pero yo creo que quédate. Listo. Perfecto. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Ahí teníamos a Miguel en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden Paso a Paso arroba telemedellín punto TV. Recuerdenlo, anótenlo, vuélvanlo a mirar cada vez que aparezca en la pantalla para que se lo graben y cuando tengan una buena fotografía, un buen video, una de esas grandes citas pequeñitas con las que salen ellos, pues la envían a este correo y la compartimos con todos. Nos vamos de una vez. Ya tengo aquí un anticipo. Oye, que es una práctica vida real. Aquí está la vida real. Y yo voy a comenzar llamando a lista. Susana Caicedo. Aquí. Presente. Susana Arango. Presente. Susana, bienvenida. Alexa Escobar. Presente. Bienvenida, señoritas. ¿Cómo están? Bien. Una vida real muy práctica. Muchas gracias por estar en nuestro sede. Hoy hablamos de las estrategias de aprendizaje y pues qué mejor que sean ustedes mismas las que nos cuenten la experiencia de cómo les ha ido con esto que ha venido hoy a contarnos y a proponernos Growth en la voz de Elisa, por supuesto. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Ustedes cómo llegaron a necesitar estrategias de aprendizaje o qué pasaba? ¿Era que no aprendían? ¿Les daba pereza? No les gustaba estudiar. ¿Quién me cuenta la historia de cada uno? Pues a mí, yo se lo pedí a mi mamá porque a mí, pues la mamá de Alexa y la mamá de una amiga mía le había hablado a mi mamá mucho de Eli. Entonces, y además también a mí en ese momento me estaba yendo como muy mal. Pues no muy mal, pero estaba perdiendo algunas materias. Entonces mi mamá decidió llevarme ahí. ¿Y cómo era el ambiente en la casa? ¿Había peleas? ¿Hagan tareas? ¿Por qué no estudias? ¿Y le va mal? ¿No va a clase D? ¿Engranada? ¿La canta de esta siempre? Sí, mi mamá, pues cuando por ejemplo no quería, digamos como que no quería estudiar, o yo antes estaba en Kumon. Y cuando yo algunas veces no quería ser Kumon o no quería estudiar, o yo como, ay no, yo ya estudié eso, a mí no me importa. Mi mamá pues se ponía como disgustada y me decía, pero Susi, tú tienes que esforzarte. Y pues, y también mi mamá me decía, ¿por qué no te quedas quieta? Porque yo siempre era como así o como elevada. Y a mí me decía, quédate quieta, quédate quieta. Y yo, pero, ¿eh? Ok, y ese era en tu caso, en el tuyo, Susi. Bueno, en el mío yo también se lo pedí a mi mamá, porque yo veía que como todas las niñas, habían, pues sabían qué método usaban ellas para estudiar. Y les iba mejor. Y entonces yo le dije, yo le decía que me llevara, y hasta que me llevó. ¿Pero solo les iba mejor o qué te preocupaba a ti? Que no ponías atención, te elevabas, no te entraba, y esto me lo dicen una y otra vez, y no, eso no se me graba. Cuando yo estudiaba con mi mamá, yo me paraba en la silla a bailar, me movía, yo era como, pues como distraía, y pues me tenía que mover para entender. Y mi mamá le daba rabia, entonces me decía, quédate quieta, te vas a estudiar sola. ¿En serio no hay rabia? Es raro que a una mamá le pase eso. ¿Y tú, Alexa? Pues a mí, yo no se lo pedí a mi mamá, sino que un día, pues como por sorpresa, me dijo que íbamos para donde una doctora. ¿Y tú qué cara le hiciste? Digan a eso. Yo como pues, una de una doctora como me enseñaron a estudiar. Pero ya habían hablado entre las dos que había como problemas con el método, que no estabas aprendiendo bien, te daba pereza. Sí, porque ella, yo, pues yo antes escribía solamente con lápiz, con lápiz y con lápiz, entonces ella llegaba y me preguntaba, pero yo no sabía ya que me estaba hablando y yo no me acordaba. Uy, este vos de dónde sos. Entonces no se te grababa nada. No se me grababa nada, y me daba pereza estudiar. Pues yo me hacía la boa, le decía que tenía que hacer otra cosa para no estudiar, porque no me gustaba, no lo disfrutaba. O sea, le sacabas el cuberpo a estudiar. Sí. Ya está. Me siento tan identita. Te acordaste, te pasaba lo mismo. Y entonces llegaste a donde una doctora. Sí. Ahora nos devolvemos, ¿y qué pasó? Pues no, cuando llegué, yo como que ya, ya sí me gustaba estudiar, entendí más. O sea, pero llegaste un poco en contra de tu voluntad. Sí. Sí, a descubrir qué era y con qué te encontraste, qué te enseñaron, cómo. ¿Cómo fue la primera cita? ¿Qué te acuerdas? Pues yo me acuerdo que en la primera cita yo no entendía ya por qué estaba allá, ni qué estaba haciendo, ni qué me iban a hacer. Y entonces cuando me explicaron que era que me iban a, pues sí, me iban a decir yo como de qué forma aprendía mejor. Pues de qué forma se me grababan mejor las cosas y me identificaba más con eso. Y entonces yo me identifico como por hacer mapas visuales y todo eso. Y desde ese momento ya disfruto la estudiar y no me da pereza. Ah, ¿y ya se acaban las peleas con la mamá? Sí. Genial, ¿y tú? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa primera llegada allá? No, primero nos pusieron a hacer como una prueba de marcar con una X como en, pues si nos identificábamos. Entonces yo marcaba mucho que me gustaba el movimiento, que me gustaban las cosas al aire libre y que me gustaba moverme o que me gustaban los colores. Y entonces ya llegamos allá y entonces yo soy como visual y kinestética. O sea, ¿te mandaron más bueno a estudiar al parque Explore? Y entonces yo me identifico con los mapas y con la técnica del profesor, que es que me paro. Ahorita no la vas a mostrar. Ah, dale. Técnica del profesor, tú mapas mentales. Mapas mentales y yo juego también al profesor. También, la técnica del profesor. Porque uno así se lo aprende mejor. Muy bien. ¿Quieres ser profesora cuando grande o eso no está...? De pronto. Todavía he sido. Uno podría visitar. ¿Cómo fue la primera cita? Sí, ¿cómo ha llegado? ¿Quién te llevó? Ah, bueno, ya nos contaste quién te habló, pero listo. Entonces la mamá de una amiga le contó a mi mamá y mi mamá me llevó porque yo le dije que necesitaba una manera de estudiar que me gustara y que me entrara la información. Entonces llegaste allá y ¿qué? Pues entonces, como dijo Susi también, a mí me mandaron como a cada uno de mis familiares como pues las cosas para marcar con X. Y entonces a mí me salió que el que más me gustaba pues era el del movimiento. Y entonces yo fui allá y entonces Eli primero me grabó. Y entonces yo empecé como a hacer como, sí, pues con manos así. Y entonces ella me dijo, entonces ahora no te puedes mover. Y entonces cuando yo no me movía a mí me costaba como que, me costaba, por ejemplo, ella me preguntaba, ¿en qué colegio estudias? Y yo era el Montessori. Y entonces me daba como más dificultad pensar. Y entonces desde que yo empecé ya pues yo he notado que yo he ido mejor. Y para mí la técnica que más me ha servido ha sido profesor porque digamos pues yo les explico a la gente, pues a mis muñecos. Y también me ayuda mucho mapas, pues mapas conceptuales. Ah, excelente. Ahorita nos van a contar qué es eso que están haciendo diferente ahora, que no hacían antes y que les ha servido tanto para estudiar. Vamos a ir a la línea porque está Rosilia con nosotros, abuela de otra Susana, Sara y Sofía. Rosilia, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bien, contentos de escucharte, Rosilia, que llames a este programa. Muchas gracias. Tu pregunta, tu experiencia. Los felicito por el programa, primero que todo. Y mi experiencia es que, está bien, ustedes ahí muestran cosas muy importantes, pero para niños de estrato alto. En ese caso, ellos tienen con qué pagar una profesora particular para que les enseñen a estudiar. Pero estos niños de estrato uno, dos y tres que no tienen con qué pagar, porque no dan unas fórmulas especiales para que ellos aprendan a estudiar. Rosilia, no, este simplemente es un método que cualquiera puede hacer en la casa. Ya ni siquiera nos han contado en qué consiste y ya tú te estás apresurando como a hacer juicios, porque realmente es una técnica que puede hacer cualquier niño en la casa. Que se necesita de un tablero y unas hojas, que ahí sí, pues, creo que cualquiera pudiera hacerlo, simular un tablero con un papel en la pared. Esto no tiene nada que ver con el estrato. Todos los niños necesitan aprender y todos necesitan estrategias de aprendizaje. No importa, el estrato no define la manera de aprender. Que los de estratos seis aprenden de manera más visual, porque tienen forma de adquirir cosas y objetos que les permitan visualizar y aprender. No, eso no tiene absolutamente nada que ver. Son técnicas para cualquier niño de cualquier estrato y en cualquier edad. De hecho, lo decíamos al comienzo, hasta para nosotros los adultos. Así es, y especialmente con esta información que estamos dando, cada uno como padre, como maestro, logra identificar en su caso, en su casa, con sus hijos, cuál puede ser esa mejor forma de aprender. Yo creo que hacer un poco de conciencia. Es cierto que quizá no tengamos acceso a un test donde nos evalúen si somos kinestésicos o visuales o auditivos, pero si uno se pone a pensar en el comportamiento de los hijos, uno sí lo detecta. Ellos aprenden más cuando se les habla, ellos aprenden más cuando ven la información y son ellos quienes la leen. O ellos aprenden más cuando se están moviendo. Pues yo, por ejemplo, también era muy así, porque yo asumo por lo que también he oído hoy en el programa, no he ido donde ningún experto, soy muy kinestésica y muy visual. Entonces, pues bueno, esa información es valiosísima, ¿o me equivoco, Elia? Perfectamente, y a eso vinimos. De hecho, hoy, ahorita, cuando veníamos en camino con las niñas, les dije que esa era la intención de estar hoy aquí y era que ellas compartieran un poco de eso a lo que de forma privilegiada ellas individualmente tuvieron la oportunidad de acceder, que yo quería que ellas compartieran con todos los niños, papás y mamás que vean el programa, ellas les cuenten cómo es de sencillo enamorarse de estudiar, porque a ellas les pasó eso, les daba mucha pereza y ellas con unas estrategias y unos ajustes se enamoraron de estudiar y tienen un muy buen rendimiento académico en este momento. A eso vinimos hoy a compartirle a cualquiera, incluso lo del tablero, ellas en la casa no lo hacen en un tablero, lo hacen en los vidrios de la casa, en cualquier vidrio con un marcador de tablero que vale 2 mil pesos, pueden hacer la estrategia que ellas hoy les van a enseñar. Perfecto, entonces vámonos de una vez al corte para que al regreso cada una nos muestre el método y ustedes puedan ensayarlo, además esto también creo que es de ensayo y error. Sí, claro. Funcionó a mi hijo, voy a ensayar este, tal vez sí, no hay que saber antes de aplicar el método, tal vez lo sepan después de aplicar el método y sabiendo cuál es funciona, entiendan qué tipo de aprendizaje. Tal vez ya lo están haciendo sin saber que lo están haciendo. Exactamente, así que nos vamos al corte, aquí está una de nuestras grandes citas pequeñitas y ya regresamos. Grandes citas pequeñitas, estaban rezando en la noche y dijo Tomás, gracias señor por mis manos cuando hay tantos mutilados. Tomás, ¿y tú sí sabes que es un mutilado? Claro, pa, los que mutilan, o sea los que cortan el pelito, hay muchos mutilados. Tomás, a sus 6 años, una de estas grandes citas pequeñitas, no se dejen mutilar. Estás viendo Paso a Paso. Llegamos a nuestra práctica donde estas estudiantes harán de profesoras para enseñarnos estrategias de aprendizaje. Pero Susy tiene algo antes que decir que me parece importante que lo compartas, Susy. Ah, sí, otra cosa que iba a decir es que antes de que yo fuera donde Eli, yo decía que yo no era inteligente, porque todas mis amigas en las notas eran súper buenos, 10, 9, 8, y yo decía que yo no era inteligente, porque pues todas sacaban súper buenas notas hasta que Eli me dijo que, como lo que estamos hablando, de que cada persona aprende de una forma distinta. Y ahora te sientes muy inteligente. Sí. Muy bien. Y me lo aclararon. Genial, genial. Eso que lo tengan claro todos los niños. Empecemos, Susy, tú que nos vas a mostrar. ¿Cuál estrategia? Les voy a enseñar cómo hacer un mapa guía, que es para dividir los temas, para empezar a estudiar. Entonces. ¿Ese mapa guía aplica también, Elisa, para cualquier tipo de estudio, para cualquier materia? La idea es empezar cualquier sesión de estudio, independiente de cómo uno aprenda, así. Y es como organizarse. ¿Yo cómo me voy a organizar para arrancar una sesión de estudio? Este es el primer paso que debemos tener en cuenta. Primer paso, sí. El primero era la planeación, que fue el planeador que vimos, que es organizar bien mi semana. Y ya en el día que yo me voy a sentar a estudiar, hago el mapa guía. Entonces, por ejemplo, ella va a hacer aquí uno de biología. ¿Qué estás haciendo, Susy? Uno tiene que poner primero todos los temas que van a aparecer en el examen. Si quieres, no los pongas todos, sino que de ahí de plan bajas. Bueno, listo. Entonces, primero poner... Entonces vamos a hacer un mapa guía, se pone el nombre de la materia y los temas que entran en el examen. Ajá. Listo. Entonces, acá va el tiempo. Entonces, digamos que este, yo me sé muy bien plans, entonces no le tengo que dedicar tanto tiempo. Ajá. Entonces, ponemos, pongamos 15 minutos. Entonces, pongo debajo del tema el tiempo que le voy a dedicar. Mayor tiempo a lo que menos me sé y menor tiempo a lo que sé que domino. Exacto. Ajá. Bueno, después ponemos dónde podemos encontrar la información. Entonces, digamos que este tema lo podemos encontrar en el cuaderno. Entonces, tenemos la información en el cuaderno. Ajá. Luego, ponemos que si este tema es fácil o difícil. Y eso lo podemos hacer con unos stickers que... Hay unos que es como una alerta, que es como así. Y hay otro que es así también, que es con un chulito. Entonces, lo que el cerebro hace en general es empezar por el que es más fácil para que no le tenga que hacer... O sea, si no tenemos los stickers, esos son los símbolos. Dibujo. 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 Alerta y chulito. Alerta para lo que me cuesta, chulito para lo que me es más sencillo. Entonces, digamos que este a mí me cuesta más. Ah, no, no me cuesta. Entonces, le pongo un chulito. Y ya sé que por este no empiezo. Y después ponemos... La estrategia. La estrategia. Entonces, por ejemplo, para este podemos hacer línea del tiempo, mapa conceptual, mapa visual y resumen. Eso lo hacemos cada que tenemos un examen. Cada que tenemos que estudiar algún tema. Nos planillamos. Ajá. Este es el orden que vamos a usar. Ok. Definimos la estrategia. Entonces... Digamos que para este podemos usar un mapa conceptual. Ajá. Que es como aquí y aquí van los cosos. Ese lo van a explicar. Pero ya no lo van a explicar. Listo. Ok. Y la línea del tiempo, ¿cierto? Que esa no la va a explicar Susi. Ajá. Sí. Y así es el mapa guía. Para que tú sepas cómo podemos... Pues cómo puedes organizar el tiempo de estudio. Genial. Es maravilloso. Para resumir, en el mapa guía tenemos tema. Susi, al tablero. El tiempo que le vamos a dedicar a ese tema. Borro. ¿Dónde tenemos la información? ¿Y qué tanto sabemos de ese tema? Para saber qué tanto tiempo podemos dedicarle a su estudio. Es como un poco priorizar. La prioridad del tema. Genial. Y ahora, línea del tiempo. Bueno, entonces la línea del tiempo. Entonces, primero pongo... Hablando, pues, voy a poner primero, entonces, el primer tema. ¿Cierto? Entonces, el primer tema es plans. Entonces, entonces... Plantas. Ajá. Pues sí, plantas. Entonces, voy a poner... Plantas. Entonces, bajo acá, ¿cierto? Entonces, voy a poner, digamos, como las cosas como... Las cosas que se definen como... Pues, sí, como lo más importante de las plantas. Entonces, acá, por ejemplo, voy a poner mejor el ejemplo... Con otro tema. Ajá. De los que va también en el mapa, en el mapa guía. No solamente va un tema, van varios temas. Van varios temas. Y uno va priorizando. Entonces, uno, en vez de decir, me voy a sentar a estudiar biología, uno dice, me voy a sentar a hacer durante 15 minutos un mapa conceptual de las plantas. Durante 10 minutos, una línea del tiempo de... del transporte, ¿cierto? Acuérdate que la línea del tiempo es la rayita. ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa después? ¿Y qué pasa después? Ah, bueno. Entonces, acá, lo... Entonces, lo que primero... Entonces, acá yo hice como, por ejemplo, dividiendo. Entonces, lo más importante, o entonces voy a poner... Acá pongo la definición. Ven, préstame esa, Susy, y la mostramos acá. Dale. Mientras tú nos vas explicando allá, yo muestro esta para que ahorremos aquí un poco de tiempo. Entonces, digamos, acá pongo la definición de Passive Transport, entonces, van, la escribo. Después, acá, lo segundo, pues, es el segundo tema. Y acá el tercero. O, por ejemplo, para mí el que más me sirve es, digamos, en sociales. Por ejemplo, me tengo que aprender de cuando empezó donde vinieron los españoles hasta que se terminó, ¿cierto? Entonces, digamos, acá pongo, empezó, no voy a decir el número exacto, pero, digamos, empezó en 1995. Pues, pero yo sé que no. Entonces, pongo como que lo más importante, pues, lo más importante acá, la definición. Y, pues, yo también algunas veces me ayudo, como, por ejemplo, para ponerme como un dibujito acá, como, por ejemplo, digamos, acá conquistaron. Entonces, pongo como un español, como llegando como a una tierra. Pues, sí. Y, entonces, así voy explicando desde el principio hasta el final. Muy bien, Susy. Perfecto. Gracias. O sea, es dividir los grandes temas en subtemas como en orden cronológico. En orden cronológico. Cómo va el proceso. Pero lo chévere es la línea del tiempo, que esa nos la hacemos todos como en fechas, es que no sirve solo para fechas. Sirve, por ejemplo, para procesos en biología. ¿Qué pasa cuando yo como? El sistema digestivo entra primero, después se vuelve de una forma, después de otra, hasta que sale del cuerpo. O sea, les estamos citándoles un orden. Un orden. Le toca a Alexa. Alexa, ¿nos va a explicar el mapa conceptual? Bueno, yo les voy a explicar el mapa conceptual. Yo, personalmente, a mí me gusta mucho cómo hacer, pues, decorar los títulos. Alexa es de las que usa todos los colores haciendo cada letra con un color. Sí, algo así. Más o menos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a dar un ejemplo con un tema de español. Con los versos, las estrofas y la rima, ¿cierto? A ver si le gusta a Leo. Vamos, vamos, sí. Estamos sintonizados ahí. Entonces, por ejemplo, el verso. Yo, en el examen, cuando me preguntan, por ejemplo, ¿qué es el verso? Yo, lo primero que me acuerdo es en el color que lo escribí. Entonces, yo tengo que escoger como colores llamativos para poderme acordar de qué es cada uno. ¿Cierto? Entonces, como que un mapa conceptual, uno lo hace como a la manera de cada uno, uno como lo decide hacer. Porque si tú prefieres tantos colores, tú los puedes usar. Si tú prefieres hacer más corazoncitos, los puedes decorar así. Y ya. Es como un diagrama a gusto personal. Es muy importante eso que dice Alexa, que les explicamos. Y es, no dejar simplemente a la organización de la información, sino que hay otras claves con las que le podemos ayudar al cerebro a evocar la información, que es recuperarla. Entonces, el uso de los colores. Entonces, en ese diagnóstico inicial les preguntamos, ¿cuándo estás en el examen? Y cualquier persona que esté viendo el programa se puede acordar de cuándo estudiaba. Si cuando están en el examen dicen, yo me acuerdo que eso estaba en el cuaderno de tal color, en tal parte. Entonces, uno dice, ah, quiere decir que tú usas esa clave para acordarte la información. Entonces, cuando estudies, utiliza esas claves que le vas a ayudar a tu cerebro como a despejar todos los otros colores y recordar. Yo me acuerdo que el verso estaba en azul y te vas a poder concentrar ahí en ese verso. O usando figuras geométricas, por ejemplo, encierra en un círculo el verso, encierra en un triángulo la rima. Ahí, por ejemplo, copiarías la definición de verso. Aquí la de la estrofe, aquí la de la rima. Otra manera es haciendo un verso, ¿no? Leo, usted estudiaba así. También podría ser haciendo verso, haciendo rimas. Pues vaya preparando el resumen de este programa en una trova para que nos quede muy claro. Pero, pues, a ustedes muchas gracias. Digamos que, pues, también para responderle un poco a Rosalía, a ustedes que sí han tenido acceso y las oportunidades a todo esto, gracias por compartirlo. De verdad. Gracias. ¿Puedo decir la última cosa? Sí, claro. Hablando de la planeación, a Miguel y Pelaez un día me puso como que, los jueves ponen como, donde yo me meto, ahí ponen todas las tareas o los cuises en la semana. Entonces, primero, entonces, en los jueves me meto, pues, a la parte de sí. Entonces, primero, entonces... A veces ni lo revisaba, ¿cierto? Ajá. Entonces, como que hiciste una agendita. Entonces, primero, pongo el tiempo, pues, los temas, obviamente, pongo el tiempo de duración. Estrategia de estudio, el signo sí es, pues, como... El chulo, con la alerta. Ajá, ajá. Y en donde sale el contenido y para que, pues, y para verificar que se le mande una foto de lista, pero, pues, si ustedes van a hacer una cosa así, no la manden a... A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver si no se nos olvida. A trobuita, una rimita, un versito, usted no es el experto en eso. Sí, yo como lo aprendo. Para que no se les olvide que vinieron en paso a paso. Pues, muchas gracias por venir a acompañarnos en esta... Ay, no, no puede ser. Se lo olvidó. Se lo va a tocar volver a aprender. No utilizaste la estrategia correcta. No utilicé la estrategia. ¿Qué tengo que hacer? Para volverlo a hacer después y hacerlo sin errores, voy a tener que escribir los versos. De colores. De colores. Muchas gracias, niños, gracias de nuevo. Sí, gracias. Muchas opciones, no tienen que ser necesariamente las que vimos hoy, sino que ahí se despliega también un mundo de creatividad de los padres para encontrar cuál es la mejor manera en la que aprenden nuestros hijos, que todos lo hacen de manera distinta. Muchas gracias. Hagan su mapa mental para que se ubiquen mejor. Si no lo tienen, buscan un geolocalizador. Chao, chao, muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao. Corazón. Niño. Delante. Tesoro. Cielo. Corazón. Corazón. Corazón.